Durante años un grupo de artesanos se ha dedicado a brindarle segunda oportunidad a una prenda de vestir que todos utilizamos. Fabiola Hernández nos cuenta de qué se trata a continuación. Existe un lugar en la avenida Independencia de San Salvador, en donde el sonido de las máquinas de coser se escucha al paso. Y es que dentro de un local ubicado en la plaza del mismo nombre, encontramos a un grupo de artesanos haciendo lo que saben. Son 17 artesanos de la zapatería. Entre ellos se encuentra Miguel Castillo, un hombre de avanzada edad que tiene 63 años de dedicarse a este oficio. Cuando yo vine acá, allí donde está la alcaldía, era una zacatera, jarragocera, charralera como le llaman. Entonces allí yo vine a plantar por primera vez un taller. Y allí se fueron viniendo, fueron viniendo, hasta que se llenó la primera cuadra y después llenamos toda esa otra cuadra de ahí. Este trabajo les ha permitido llevar el sustento diario a su hogar, además de preparar académicamente a sus hijos. Desde debido a mi trabajo, pues los he sacado profesionales algunos, son profesionales, a fuerza de mi trabajo. Y entonces, y a ellos les enseñé todo el oficio. Pero ya luego después ellos se fueron a estudiar, aprendieron su carrera y ahora son profesionales, ya no pueden trabajar en esto. Desde hace 7 años, estos hombres tienen un lugar seguro para ofrecer sus servicios. Y tal parece que el tiempo pasa, pero la necesidad de las personas de reparar aquel calzado que tanto les gusta. Siempre por lo general, siempre viene gente. Aunque sea, no son clientes, pero viene otro cliente, gente diferente. Pero la mayoría de veces, la clientela que viene siempre seguido. Realizan todo tipo de arreglos. Y como bien dice el dicho, la práctica hace al maestro. Y ellos ya son unos expertos. Para terminar un par de zapatos y arreglarlo, costura unos 10 minutos, 10 minutos. Digamos, cambio de suela, unos 30 minutos a dos horas. Lo máximo que se tarda uno. Este oficio, que data de tiempos antiguos, ha sacado de apuros a muchos. Pues, ¿quién no ha mandado a reparar un zapato? Así que ya sabe, usted puede darle una segunda oportunidad a su calzado favorito, si este está dañado. Con imágenes de Elvis Martínez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.